¿Qué tal mis amados hermanos? Es un gusto poder saludarles a través de este medio una vez más. La verdad es que pues mi corazón se llena de gozo porque hoy cumplimos un año más como iglesia. 53 años, 53 aniversario ya de la Iglesia Cristiana Bautista del Mesías. La verdad es que pues es un motivo para regocijarnos. Sin embargo, a veces como que decimos, bueno es que estamos en pandemia, ¿cómo es que lo podemos hacer? Bueno, pues hoy precisamente vamos a aprender a través de la Palabra de Dios, ¿cómo alabar a Dios en tiempos de pandemia? Lo normal es que alabáramos a Dios cuando pues estamos festejando como el día de hoy, pero hay sentimientos encontrados. Y a veces decimos, bueno, pero estamos tristes también por esta situación. Sí, pero a pesar de eso, el Señor nos dice, y vamos a ver hoy en el Salmo número 145, que todo tiempo es una buena oportunidad para alabar a nuestro Señor. Ningún tiempo es de desperdiciarse para alabar a nuestro Señor. Y hay que recordar eso el día de hoy. Yo quiero animarte hermano a que podamos pues analizar un poquito cuál es la situación a veces como historia de nuestra iglesia. La realidad es que ha estado llena de pruebas de muchos tipos, de retos grandes y a lo largo de 53 años, yo no sé, yo creo que se podrían escribir libros acerca de la historia de esta iglesia. Y seguramente cada determinado tiempo o cada año hay diferentes tipos de prueba. Pero en cada una de estas pruebas, en cada una de estas circunstancias que vivimos, gracias a Dios siempre ha habido cristianos que han estado enfocados en el Señor. Y que en medio de la dificultad, ellos no por eso se echan para atrás, sino que realmente siguen y continúan en la obra de Dios. Y seguramente pues muchos de los pastores que han estado a lo largo de estos 53 años pudieran darnos testimonio de esto. Y algo que quiero darle gracias a Dios es por la vida de cada uno de ellos porque seguramente ellos tuvieron la disyuntiva si seguir o no seguir. Pero gracias a Dios que ellos continuaron, que ellos siguieron y que hoy podemos estar aquí y continuar como iglesia gracias a que en su momento hubo un siervo de Dios que no menguó, que no se echó para atrás, que no quizás se frenó por las pruebas, sino que siguió adelante. Y la verdad es que siempre, en todas las iglesias es así. Entonces no pensemos que solamente en esta iglesia ha sido así. A veces llegamos a perder la esperanza. Esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos. A veces podemos sentir que nuestro corazón desfallece, nos enojamos y pues todo esto pasa en una iglesia. Sin embargo, gracias a Dios porque Él siempre ha permanecido fiel, fortaleciendo a todos los hermanos que han pertenecido a esta amada iglesia. Dios es el único que puede llevar nuestras cargas. Y yo creo que eso, cada uno de los que estamos aquí podemos constatarlo y dar testimonio de ello. Siempre que estamos con presiones, podemos depositarlas en Él y el Señor es maravilloso, nos toma, nos abraza y en todos los tiempos, Él da la fortaleza para seguir adelante. Y bueno, una prueba de ello está en Hechos capítulo 4, dice en el versículo 29, algo que para mí ha sido impactante desde que analizábamos este libro de Hechos hace algunos años. Realmente la iglesia estaba siendo perseguida y en ese momento, en lugar de decirle a Dios, Señor, quítanos esta prueba, que ya no nos persigan. La verdad es que los cristianos no somos así. La esencia del cristianismo es, Señor, tengo esta prueba, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos. Y ahora, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa es la actitud. Eso es como nosotros debemos de enfrentar las dificultades de la vida. Sea persecución, sean retos de todo tipo de los que enfrentemos, como una pandemia, como no podemos reunir en este momento con nuestros demás hermanos. Bueno, pues es una oportunidad para buscar alternativas. No para decirle, Señor, quítanos esta prueba, pero sí para decirle, Señor, enséñame, ¿cómo le hago para hablar con denuedo tu palabra en este momento? Creo que eso es algo hermoso que nos ha dejado el Señor en su palabra y quiere que lo recordemos en este momento precisamente. Entonces, hermano, si tú estás pensando en tirar la toalla, como dicen, hermano, pues no es el momento. Hay que seguir adelante en el Señor. Y hablando ya particularmente de este Salmo número 145, bueno, pues nosotros no lo notamos aquí, pero en el hebreo está en forma de acróstico, es decir, en un orden conforme iban las letras del abecedario hebreo. Y, pues bueno, se hacía de esta manera con la finalidad de que las personas tuvieran un poquito más la facilidad de memorizar. Entonces, al empezar cada versículo con una letra del alfabeto, pues eso ayudaría en ese sentido a poder aprenderse de memoria este pasaje. Y por eso lo hacía así, ocupa este Salmo número 145, un lugar muy importante dentro de la liturgia judía, al grado de que se lee tres veces al día en diferentes servicios. Es un himno de alabanza totalmente a Dios que escribió el rey David, y que probablemente se dice que es el más hermoso que Dios tiene como parte del salteo en los Salmos. Entonces, se ve a través del escrito de David un afán por tratarnos de demostrar por qué razón alabar a Dios. Es como que, es quererle dar la gloria a Dios y no tener palabras de cómo hacerlo. No sé si tú en alguna ocasión te has sentido así. No sabes, estás tan emocionado, tan contento, tan gozoso, aún en medio de dificultades, que no sabes cómo expresarlo. Y así se ve el intento de una y de otra manera, por acá, por allá, de David de expresarnos por qué razón debemos alabar y cómo alabar a Dios. Entonces, es algo hermoso este Salmo número 145. Y bueno, el salmista seguramente pasaba por esos momentos que a veces pasamos nosotros de encrucijada en la vida. Sin embargo, en lugar de atemorizarse, en lugar de entristecerse, de deprimirse, él buscó alabar a Dios, señaló hacia Dios, apuntó hacia Dios. Y esto es una gran enseñanza para nosotros en este momento. Seguramente hay mucho que nos está angustiando en este momento, nos puede estar preocupando, afanando. Pero sigamos el ejemplo del Rey David. Él, en lugar de hacer eso, apuntó a Dios. Su mirada se puso totalmente en el Señor. Hagamos lo mismo. Y entonces, alabemos a Dios en medio de la prueba, porque eso va a fortalecer grandemente nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, esta es la mejor oportunidad para alabar a Dios. Y vamos a ver cinco maneras en que podemos nosotros alabar a Dios en medio de esta pandemia. Y la primera de ellas lo vamos a encontrar ahí en el versículo número uno. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dice después, versículo tres, Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Exalta a Dios. En estos tiempos de pandemia, es el mejor momento para alabar a Dios exaltándolo. Exaltar significa levantar a Dios. Eso nos ayuda a que podamos nosotros verlo en la proporción que Él tiene grande y la pequeñez que nosotros tenemos. Exaltar a Dios es algo necesario, indispensable en nuestra vida. Bendice su nombre. Exáltalo bendiciendo su nombre. Bendecir a Dios es que Él se agrade de lo que hacemos, de lo que somos. Entonces, bendecir a Dios tiene que ver, por eso, con hacerlo eternamente y para siempre, cada día. Porque cada día, hermanos, tenemos la oportunidad para que nosotros podamos agradarle a Él. Y eso es, hay que exaltarlo entonces en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque su grandeza, dice, es inescrutable, es ilimitada. Él es digno de toda nuestra alabanza. Y eso es importante que lo podamos hacer. Ahora, en este momento, tal vez, sintamos algo de limitación porque estamos ahí en nuestro hogar. Y puedes decir, ¡ay, cómo me gustaría estar en el lugar donde normalmente los domingos estamos con nuestros hermanos, alabando a Dios! Pero la verdad es que esta es una gran oportunidad. Cuando el pueblo de Dios estuvo exiliado, precisamente es cuando surgió la sinagoga. Cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia y no podían reunirse en el templo y añoraban el templo, surgió el tener reuniones en casas. Y por eso es que nosotros podemos aprender de esa experiencia. Nosotros no podemos depender de adorar a Dios si estamos o no estamos en el lugar. Ya habrá tiempo cuando lo hagamos. Y nos vamos a gozar y sé que vamos a apreciarlo más de lo que lo apreciábamos. Pero ahora estamos en casa. Y esto nos enseña algo grande. Yo quisiera transmitirles esto que el Señor ha puesto en mi corazón. A veces sentimos cierta dualidad en nuestro corazón al pensar que Dios, nosotros lo adoramos en aquel lugar, en esas instalaciones. Pero en casa no lo hacemos. Y en casa podemos ver todo tipo de películas, hablar de la manera en que queremos. Y allá en la iglesia nos comportamos de una manera y en la casa de otra. Y esto nos está enseñando que ahí donde tú estás, en tu hogar, esa es una casa de oración. Es el lugar en donde tú estás reunido ahorita con tu familia. Es el deseo de Dios que puedan estar juntos, reuniendo, escuchando el mensaje de Dios. Qué importante es que podamos percibir que la voluntad de Dios, hermanos, es que vivamos de la misma manera en el domingo cuando vamos a nuestras instalaciones de la iglesia o cuando estamos en nuestra casa. El comportamiento tiene que ser el mismo, la adoración tiene que ser la misma. Y esto nos lo enseña. Nos enseña esta experiencia que debemos de ser iguales en un lugar y en otro. Y esto, hermanos, nos ayuda mucho. Y yo te animo a que veas esto como una bendición porque ahora tu casa la vas a ver diferente. Ahora tu casa ya... Tal vez nunca habías tenido un culto en tu casa. Tal vez nunca habías escuchado un mensaje en la sala. A bellas películas, bellas series, pero no habías visto un mensaje de Dios para tu vida a través de la televisión en tu propio hogar. Y hoy lo estás haciendo y está tu familia escuchando. Qué bendición y qué enseñanza nos está dando a Dios. Debemos exaltarlo entonces. Dice ahí, bendecirlo eternamente, siempre, cada día, en todo momento. No solamente los domingos, también los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. En segundo lugar, algo que también, otra manera, otra forma en que podemos nosotros alabar a nuestro Señor, lo tenemos ahí en el versículo número 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrará tus obras. La segunda manera en que debemos nosotros, o podemos alabar a Dios, es precisamente celebrando sus obras. No solamente exaltarlo, no solamente exaltándolo, levantándolo, también celebrando sus obras. Y algo muy importante que dice ahí, y anunciará tus poderosos hechos. Y dice al principio, generación a generación. Algo muy hermoso, hermanos, es que podemos nosotros recordar tal vez en estos tiempos, cómo es que el Señor ha llevado a su iglesia, cómo se ha podido ir construyendo un edificio tan hermoso como el que Dios nos permite tener nuestras reuniones, nuestros servicios. Y la verdad es que podemos ver cómo muchas personas han tenido la fe, se han desprendido, de otros países inclusive, para que nosotros podamos tener ese lugar de reunión. Y yo le animo, hermano, a que no solamente lo recordemos, como sí nos dice también, dice el versículo 6, Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Realmente, el hecho de darnos cuenta todo lo que Dios ha obrado en nosotros, en esta iglesia durante 53 años, creo, hermanos, que es un hermoso testimonio, algo que edifica nuestras vidas. Y cada que vemos una foto, donde vamos viendo los avances, cómo se fue construyendo, de verdad nos llenamos de gozo, de gratitud a nuestro Señor, por esos corazones tan dispuestos. Pero, ¿sabes qué, mi amado hermano? Lo maravilloso es que podemos ir enseñando esto de generación a generación. El poder ir nosotros recordándole a las personas, a los hermanos, conforme van pasando las diferentes generaciones, mira lo que el Señor hizo, lo hizo de esta manera, y pues empezamos a recordar las campañas que se hacían de oración, las campañas que se hacían pro terreno, pro templo, y cómo el Señor fue llevando a su iglesia de la mano. Y eso, hermanos, es un motivo de gozo. Y cómo, además del bien inmueble, digamos, así que tenemos, pues algo más importante también, cómo orar para que ese lugar sea testimonio, o sea un lugar de reunión para testimonio de las personas que poco a poco y a lo largo de los años se fueron añadiendo y fueron madurando. Entonces, todo esto es un motivo de gratitud, pero también es un motivo para recordar los poderosos hechos del Señor en los corazones. Sin embargo, ahora que estamos en casa y volviendo un poco a lo que comentaba hace un momento, también en el hogar empezamos a darnos cuenta que Dios va haciendo cosas hermosas en nuestra familia. Yo me imagino que usted tiene algunas fotos por ahí. A lo mejor están ahí los papás, los abuelitos, bien jóvenes y se parecen, pero ahí tenemos la foto y esas fotos nos transmiten muchas cosas, nos transmiten alegría, preocupación quizás, juventud, tantas cosas que nos irradian esas fotografías, que la verdad, más que un recuerdo, en un momento dado se convierten esas fotografías en un testimonio, de cómo Dios ha tomado a esas personas y ahora han crecido, ha habido descendencia y la verdad es que qué bueno es tener esas señales que nos recuerdan los logros y las victorias a nivel familiar, a nivel espiritual. Y de eso, hermanos, es algo que Dios quiere que hagamos también, que los abuelos o los tatarabuelos enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos el obrar de Dios en todo sentido, ya sea en la iglesia o sea en la familia, el mover de Dios siempre ha sido tremendo y grande y sus hechos son maravillosos, su magnificencia, como dice ahí, sus hechos maravillosos, estupendos, su inmensa bondad, su justicia, todo eso es testimonio. Y creo yo que nuestro corazón está lleno, está nutrido de bendición, hermanos, en estos momentos. Entonces, este tiempo es un tiempo para alabar a Dios y celebrar las obras del Señor. En tercer lugar, hermano, quisiera que viéramos ahí en el versículo número 11, dice la gloria de tu reino digan y luego qué dice ahí, cómo dice y hablen de tu poder. Entonces, algo que también debemos hacer o una forma más de alabar a nuestro Dios es hablando de su poder. Realmente, algo que necesitamos es externar. Y esta es la parte misionera de este salmo donde nos habla, como dice ahí en el versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Entonces, aquí nos está diciendo que hablemos de su poder, pero dice ahí, a los hijos de los hombres. Hacer saber a los hijos de los hombres los poderosos hechos. No solamente a nuestros hermanos de la iglesia, no solamente a nuestra familia, sino también a los hijos de los hombres. Aquellos que no conocen la luna del Señor, hay que hablarles, hay que expresarles. ¿Y qué les vamos a expresar? En primer lugar, dice el versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, realmente, nosotros tenemos que hablar del poder de Dios, de su clemencia, es decir, la compasión que tiene el Señor, su misericordia, su bondad. Dice el versículo número 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, algo que tenemos que hacer es hablar de su poder, pero no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos, con nuestro propio testimonio. Tú y yo hemos experimentado la compasión de Dios. Yo estoy seguro que la has experimentado. Sé que hay momentos en la vida en que a pesar de que conocemos del Señor, nos hemos alejado y la misericordia de Dios se ha hecho patente. No nos ha dado lo que mereciéramos. De eso es lo que tenemos que hablar. No llegar así como que, muy, muy pro, ¿no? Así como que, muy, muy arriba, quizás viendo a los demás como si fuéramos nosotros superiores. Sino realmente el poder nosotros decirle, mira, yo también viví en una situación así, pero Dios tuvo misericordia de mí. Él fue compasivo conmigo. Dios es bueno y lo he constatado en mi vida. A pesar de que he actuado mal, de que he cometido errores, Dios me ha llamado con lazos de amor. Ese es el mensaje que debemos de transmitir a las personas. Y además expresar con nuestras vidas su reino, su señorío. Qué grande es cuando uno no solamente expresa con palabras, sino cuando nuestra vida lo refleja. Que nuestra vida refleje el señorío de Cristo. Que nuestra vida refleje que Él es el Rey de nuestra vida, de nuestros actos. Que nuestro comportamiento manifieste un desarrollo en carácter, un desarrollo espiritual, una llenura del Señor. Porque ese es el mejor testimonio. Y es la mejor manera de poder misionar. Porque si expresamos solamente con la boca algo que no estamos viviendo, va a ser difícil que nos hagan caso, que nos crean. Lo más importante es que lo vivamos y que lo experimentemos. Y eso es bueno que nosotros vayamos analizando cómo estamos compartiendo del Señor. Realmente estoy siendo compasivo, cómo estoy hablando con amor a las personas o estoy actuando con mucha severidad o estoy hablando con mucha superioridad a ellos. En cuarto lugar, algo que tenemos que hacer, además de la cuarta forma de alabar a nuestro Señor, además de exaltarlo, además de celebrar sus poderosas obras y de hablar de lo que Él ha hecho, también está en el versículo número 15. Se dice, los ojos de todos esperan en ti. Los ojos de todos esperan en ti. Y algo muy importante es, una forma de alabar a Dios es esperar en Él. Alábalo hermano en este momento, esperando en Él. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, Sostiene Jehová a todos los que caen. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Dice el versículo 15 en la segunda parte, Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y comas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Espera en Él. Él te va a sostener. Él te va a levantar. Si te sientes en este momento que caes, si te sientes oprimido, si sientes que no sabes qué te depara el día de mañana, si va a haber de comer, o si no vas a tener tal vez bendición, tú puedes hoy esperar en Él. Y dice ahí, precisamente, en el versículo 16, Abres tu mano y comas de bendición a todo ser viviente. El Señor no dice aquí que solamente a algunos les da bendición. Él dice que todo ser viviente recibe bendición. Dice en otro pasaje que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, algo que nosotros debemos de comprender en este sentido es que la gente, todo el mundo en este momento, ha recibido y sabe que es bendecido cada día. Todas las personas tienen la capacidad de palpar, tal vez, el poder respirar, algunos, el poder ver la luz, las aves, el poder, en un momento dado, sentir su cuerpo. y solamente algunos se atreven a negar que Dios existe. Pero la realidad es que Dios bendice a todos. Quieran creer en Él o quieran estar apartados de Él. El Señor los sigue bendiciendo. Y esto es algo que debemos transmitir a las personas también y vivir, y darnos cuenta nosotros que podemos hoy esperar en el Señor. Él nos colma de bendición. Él es justo, Él es misericordioso, con todo ser humano. Y quizás, esta es una de las palabras que más puedan alentar el corazón de las personas. Y poderle decir a la gente, espera en Dios. Espera en Dios. Y tal vez compartirle cómo es que nosotros hemos esperado en Dios para transmitirles lo que nosotros mismos hemos vivido y cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha sostenido cuando hemos caído, cuando hemos estado oprimidos, cómo el Señor nos ha dado de comer cuando no teníamos y realmente cómo Él nos ha perdonado cuando en un momento dado no lo merecíamos. Esto hay que decírselo a los demás para que puedan aprender de nuestra propia experiencia. Esta semana estaba viendo un testimonio de un astronauta. Estaba leyéndolo y Él dice que quería transmitirle a las personas su experiencia. Él estuvo durante un año en una estación espacial y Él pues estuvo encerrado ahí un año. Creo que sí tenía contacto con otras personas, pero Él mismo decía cómo Él quería aconsejar a las otras personas cómo llevar el día para que no pues se desesperara porque la tendencia es a desesperarse estando ahí. Ahí sí ni para salir muy bien a estirar las piernas con la facilidad con la que aquí lo podemos hacer. Sin embargo, Él da su itinerario y dice que Él recomendaba que Él se despertaba a una hora y tenía un cierto pues ya rol de actividades durante el día. Buscaba ejercitarse, buscaba el tener pues hacer algunas labores también, trabajar y aún descansar. Todo, todo Él lo tenía bien delimitado y Él quería transmitirle a las personas precisamente cómo era su experiencia para que también los que ahora estábamos pasando por este tiempo de estar en una, en nuestro hogar, estar quizás pues guardados, pudiéramos aprender de Él y yo creo que eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, lo mismo que Él hace hacerlo nosotros pero con nuestra experiencia de lo que hemos vivido en Cristo. Entonces, yo le animo a que ustedes esperen al Señor, alábelo esperando en Él. Y finalmente, en quinto lugar, dice el versículo número 18, cercano, dice cercano está Jehová, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y bueno, pues esta es una hermosa palabra que dice cercano está Jehová. ¿Cercano a quién? Bueno, a los que le invocan. Muchos quizás en este momento de tanta situación crítica han optado por invocar a Dios, por buscar a Dios. Sin embargo, dice ahí, donde hemos terminado, dice el versículo 18, a todos los que le invocan como dicen de veras. Es decir, sinceramente, a veces invocamos a Dios por interés, a veces invocamos a Dios porque queremos que nos ayude ante cierta situación que estamos viviendo, pero realmente necesitamos hacerlo con toda sinceridad, no solamente por el interés de lo que nos pueda dar el Señor, sino que realmente tiene que ser como algo genuino. Se dice que después del 11 de septiembre lo que pasó en las Torres Gemelas, esa gran tragedia que ocurrió, las iglesias se abarrotaron en Nueva York. Realmente, la gente buscó a Dios tan, tan fuertemente que no había cupo para poder estar en un servicio. Sin embargo, después de 90 días, las iglesias otra vez se nacieron. ¿Y esto qué nos hace? Nos hace pensar los que muchas veces decimos que nos acercamos a Dios, decimos que invocamos a Dios, que hablamos con Él, pero en el fondo solamente es por un interés momentáneo. Queremos que nos saque del atolladero, del apuro, pero una vez que Dios ha hecho su obra hermosa en nuestra vida, se nos hace fácil olvidarnos de Él. Y esto es algo que yo quisiera que pudiéramos reflexionar, porque esto es algo muy personal. Esto no lo podemos nosotros imaginar, si yo soy otra persona yo no puedo decir tú lo que estás pensando en este momento, pero tú sí puedes analizar. Yo creo que tú puedes en este momento y te animo a que lo hagas, analiza por qué estás buscando a Dios. y si te das cuenta que no estás buscando a Dios con toda sinceridad, sino por un interés nada más, yo te animo a que le pidas a Dios y dile, dile Señor ayúdame a buscarte genuinamente, que realmente esta decisión que estoy tomando en este momento de buscar tu rostro, de depender de ti, de confiar en ti, sea algo que esté tomando una determinación, algo radical en mi vida y no solamente algo temporal o momentáneo. Dios quiere que le invoquemos pero sinceramente y cómo podemos ver si somos sinceros o no. Bueno, en primer lugar dice el versículo 19 cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Esto es lo que tenemos que ver. Si yo realmente digo que estoy invocando a Dios de veras es porque le temo a Él. temerle a Dios no es tenerle terror o un miedo de a ver en qué momento me hace algo, ¿no? No, temer a Dios tiene que ver con el tener una reverencia sincera a Él. Saber que lo que Él me está diciendo en su palabra es por mi bien, que sus mandamientos no son para limitar mi felicidad, sino al contrario, para darme mayor felicidad. Porque el vivir en sus mandamientos me hace bien. Sus mandamientos son señales que Él pone para que yo pueda llevar un buen cauce. A veces si yo vivo en contra de sus mandamientos con toda seguridad, si yo vivo en base a mis deseos personales, con toda seguridad esto me va a llevar a un camino de destrucción. Pero si yo le temo a Dios, si yo en este momento como dice aquí le amo, si yo de verdad hago, obedezco sus mandamientos por amor, no por obligación, no por presión, no porque me estén dice y dice y dice, sino porque realmente y con toda sinceridad estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga, entonces eso es ser sinceros. Dice ahí que oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Qué hermoso es saber que cuando nosotros invocamos a Dios, cuando nosotros le clamamos, Él va a obrar y nos va a rescatar. Eso es ser sinceros cuando yo clamo, yo clamo a Él, lo hago con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Clamar a Dios es decirle a Dios, Señor, yo no puedo con esto, pero Tú sí, por favor, ven a mi vida, por favor, haz una intervención en mi corazón y obra con poder en mí. Realmente es algo que necesitamos y alabar a Dios invocándolo, pero sinceramente, como dice aquí, de veras. Y finalmente, quisiera concluir diciéndote que dice aquí el versículo 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Es una bendición ser parte de este proyecto de Dios. En verdad, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y en verdad me gozo por el privilegio que me ha dado hasta este día de poder pertenecer a una iglesia donde la mano del Señor se ha visto y que es un proyecto de Dios. No es el deseo de un hombre, sino que es el Señor moviéndose a través de muchas personas para hacer realidad este proyecto. Y dice, ahí más adelante, dice, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este día es un día para alabar al Señor. Este día es un día para que nosotros podamos bendecir al Señor eternamente. Concluye este salmo el Rey David invitándonos una vez más a alabar a Dios. Si hoy te sientes agobiado, si estás a punto de caer, si tal vez no se sientes desesperación ya, recuerda todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia, en tu vida. Y entonces puedes alabar a Dios, hazlo y entonces entregale al Señor todo, toda preocupación, toda ansiedad que tú puedas tener en este momento en tu corazón y aun cuando estemos en un tiempo de pandemia, recuerda que es nuestra oportunidad de confiar en Él. Dejemos toda nuestra ansiedad en Él, todas nuestras cargas y entonces como veíamos hace dos semanas y entonces Él guardará nuestra mente en nuestro corazón y nos dará paz. Entonces creo que solamente hermanos si tú en este momento te sientes muy acorralado, la única solución está en el Señor. La única respuesta para poder salir adelante es rendirnos al Señor, alabarlo con todo nuestro corazón sin importar lo que estemos viviendo. Y quiero invitarte a que hagamos una oración a que le pidamos a Dios su bendición en este momento en nuestros corazones. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias Señor por esta hermosa oportunidad que nos has dado y este privilegio de cumplir como iglesia 53 años. Gracias Señor porque porque tú Señor has sombrado a lo largo de cada uno de estos años y aún desde antes y sabemos que lo seguirás haciendo Señor. Gracias Señor por la oportunidad que nos das hoy de que aún en medio de la pandemia, aún en medio de una crisis tan fuerte como estamos viviendo con una aflicción tan grande a nivel mundial, tú Señor nos permites a través de tu espíritu Señor y en Cristo poder gozarnos, poder alabarte Señor, poder exaltarte, poder celebrarte, poder hablar de tu poder, esperar en ti, invocarte Señor con todo nuestro corazón. Señor, te suplico que tú bendigas cada hogar, que tú fortalezcas Señor a cada necesidad que haya en cada persona de nuestros hogares Señor. Te pido que no falte el alimento, te suplico que traigas paz Señor, principalmente que tú Señor te muevas en toda la familia, que el que cree en ti sea fortalecido, que el que no cree en ti Señor te acepte en su corazón para que pueda esperar en ti Señor, reconocer que solamente tú puedes hacer la obra en estos momentos. Te pido tu bendición Señor, bendícenos Señor en todo lo que hagamos, cuídanos Señor en nuestra salida, en nuestra entrada, protégenos de todo mal Señor, bendice a esta humanidad Señor, porque sabemos que tú le estás hablando Señor en estos momentos, permite Señor que cada uno de los seres humanos Señor pueda mirarte, pueda verte Señor y pueda tomar una decisión por ti. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga y esperemos que la próxima semana podamos también estudiar la palabra de Dios ahí en el hogar.